Vamos a intercambiar, por ejemplo, como Amarra, a mí me parece que el de los cuadros que han venido de Estados Unidos complemente con estos cuadros de este puzacho, estos paisajes, por ejemplo, este de Amarra, con este Amarra, que te hagan clic, por temáticas, que te hagan clic, que haya una consecución de lo que se presenta, ¿verdad? Vaya, ahora estoy haciendo un video, quiero ver cuáles son sus impresiones previo a la exposición. ¿Cuáles son mis impresiones? Yo soy un dueño de todo el estado, y quizá me siento más motivado yo, al ver tanta belleza, tanto arte, que falta de espacios y oportunidades, se pierden estos jóvenes talentos. Podemos llegarle a esto, ya que te coloca, y por qué no le diga, el salvador, es que a la frente, de los hombres talentosos, con una nación normal. Por ejemplo, yo como no quisiera que a futuro quedara inflamado en los pinceles, este medio ambiente que agoniza y que no esté inválida a través de estas campañas, Concientizar a las personas para que las presentes de distintas generaciones disfruten de las bellezas que Dios nos está elevando. Porque esto es lo nuestro, este vida. Ya había tenido tantas obras en tu casa. Pues no, fíjate, y eso quizás me siento yo un tanto ansioso de verme rodeado de tantas cosas lindas. Vean, el arte, el espíritu, el infinito, desde cada joven, eso pues, en lo que cree, en lo que piensa, en lo que hace, son apuestas de reconocer y de ver en cada uno de ustedes ese poder que solo Dios puede dar a los demás.